Las lluvias que han caído en el periodo han sido benéficas para el sector agrario en el estado, pues no han sido constantes y dan tiempo a que los campesinos puedan sembrar las semillas, reconoció Hilario Huerta Asunción, secretario general de la CNC en el municipio de Trompeblanco. La temporada de lluvias ha sido bastante buena, por lo menos en estos últimos días, ya que ha estado lloviendo de forma regular y no ha estado ni mucha lluvia, ni escasa. Afortunadamente, ahorita ya la gente del campo está, pues prácticamente ya sembró lo que tenía que sembrar en eso. Ahorita se espera de que no abunden tanto las lluvias para que pueda haber una buena cosecha, sobre todo la gente de temporal, que son los que más aprovechan esta temporada para sembrar. Estamos hablando de las zonas que más se dedican a la cosecha temporal, estamos hablando de la zona limítrofe con Campeche, la zona limítrofe, que es el oriente y poniente de Otompeblanco, y creemos que si siguen así habrá muy buena cosecha también. Reconoce que esta temporada de lluvias se adelantó a las previsiones que tenían los campesinos, y hasta el momento han sido copiosas en periodos cortos, de tres a cuatro días, lo que los hace benéficas para el sector. Digo que en el mes de septiembre es cuando las lluvias se esperan más intensas, el cual también es de mayor alto riesgo para que se pueda formar un fenómeno meteorológico. Con imágenes de Leonardo Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maus.